La característica principal de este desfile fue la disciplina, ante la mirada de cientos de personas, todos marchaban al ritmo de las notas de la banda de guerra de la escuela militar Capitán General Gerardo Barrios, que encabezaba el desfile, como es tradición el Paseo General Escalón y la Alameda Roosevelt, fue el escenario de las carrozas de las distintas unidades de la institución castrense, sobre ellas las reinas que ofrecían dulces a los asistentes. Me siento muy orgullosa de representar al ejército, porque es una fuerza que se caracteriza por velar por la seguridad de acá de San Salvador. Entre las unidades que más se robaron la atención de los espectadores fueron el régimen de caballería, Fuerza Naval, el Comando de Fuerzas Especiales y la Brigada Aérea. Grandes y pequeños se encontraban entre los asistentes, familias enteras que aprovechan las vacaciones agustinas viajando desde otros municipios. Hay que dedicar este tiempo a ver a la reina. La Fuerza Armada goza de la confianza entre la población por su entrega para defender la soberanía de la nación y ahora en apoyo de las labores de seguridad. Debido a la ola de violencia que se está cobrando la vida de miles de personas. Una muestra del compromiso con el país es el respeto a los acuerdos de paz que ha mantenido la institución castrense, aseguran las autoridades. La Fuerza Armada es un factor de estabilización aquí en el país, que le da el equilibrio que necesita el país para también seguir adelante y generar confianza en la población. El desfile culminó en el Parque Cuscatlán, donde se encontraban una serie de stands con el armamento, instrumentos de comunicaciones y los diferentes medios de transporte de la institución. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!